Quiero que vean que no soy yo el problema. Quiero que vean cuando te atacás y te haces el loco lo que sucede. Basta, cucu. Basta, ya jugamos, saliste, entraste, anduviste en bicicleta. Todo porque está el lavarropas andando. No te voy a bajar porque lo ladras. Te vas a la terraza otra vez. No, no, no. Cucu, no. Pero qué caprichosa que sos. Contá por qué. ¿Por qué estás ahí otra vez? Porque están andando al lavarropas. Lo odia el lavarropas. ¿Sabes qué voy a hacer la próxima vez que tenga que poner ropa y lavar? Te voy a llevar a la casa de la vecina. Porque no podés soportarla. No sé si subir o no subir esto. Si te bajo, vas y lo querés morder. No podés morder la lavarropas. Cucu, basta. No, yo no puedo creer que no pueda lavar la ropa. ¿Vos querés una galletita después? ¿Querés una galletita? Tenés que portarte bien hasta que mamá cuelga la ropa, Cucu. Bueno, no te voy a dar nada de galletita ni nada. Por favor. Y no es divertido. Me da la cola encima. No estoy jugando. Cucu, no estoy jugando. Es increíble. Si paro el lavarropa, parás de gritar. Te bajo o te vas a ir a morder el lavarropa. ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, así estamos. Así estamos. Así estamos. Estás enojado con el lavarropas. Lo bajé y sigue al lado del lavarropas ladrando. No sé. Voy a tener que contratar una lavandería que me venga a buscar la ropa. Porque ya sé. ¿Qué querés que haga? No entiendo. No voy a vivir sin lavar la ropa porque vos estés con este problema. No sé. Para que todos vean. A ver si alguien quiere venir a lavar la ropa porque acá no se puede lavarropa en esta casa. Descanse y lavarropas tranquilos. Sí, bueno, no sé qué hacer, Cucu. No sé qué hacer con este tema. No sé qué hacer con este tema. No te vas a quedar al... No te vas a quedar con este tema. 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 Gracias por ver el video